Cuando le dice que la sentenciaron 10 años y luego cuando no, ¿eso realmente fue como en el momento? No, es buena pregunta. Cuando reciben esa llamada, esa llamada ya había sucedido, pero no con ella. Habían hecho una llamada muy parecida y cuando Pau regresa, se ve que no tiene esas cosas que le sirven mucho para contar la película. Y le llaman a la mamá que está dentro de la prisión y le piden que por favor hable. Y lo que pasa es que el primer momento, digamos, ya lo sabían, pero todo lo demás de la plática nunca lo habían platicado. Entonces, por eso todavía es muy vivo y por más de que esté reactuado al mismo tiempo, es como muy real, porque está además sí teniendo una plática con su hija, digamos. No fue en el mismo momento, fue otra vez, pero al mismo tiempo había pasado otra cosa muy parecida, que era que había cambiado el expediente. Entonces, la mitad de la información es actual y la otra mitad es vieja.